Ahora saludo con mucho gusto al ingeniero Israel Fierro, él es presidente del Partido Encuentro Social en el Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, muy bien, muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Muy amable. Ingeniero, pues platíquenos, ¿cómo ve usted la situación de su partido en esta contienda electoral? Bien, mire, ahorita estamos, vamos de menos a más, nosotros estamos creciendo en las ciudadanías, en las preferencias de la ciudadanía, es decir, ya nos ubicamos en el Distrito Federal con un 4% de las preferencias y eso aquí en el Estado de Chihuahua ya también tenemos algunas, algún porcentaje. No es oficial, ¿verdad? Pero vamos avanzando, vamos creciendo. ¿Cómo los percibe la ciudadanía? ¿Cómo ustedes ven el recibimiento de los candidatos? No sé si están haciendo campaña en las colonias, esa campaña de a pie, tocando puertas, hablando con la gente o pues solamente se limitan a la cuestión mediática. Sí, hemos estado tocando puertas, igual también estamos yendo a lugares públicos donde estamos entrevistándonos con la gente de cara a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente conozca a nuestros candidatos, que les hable de frente, que les hable de corazón para que nuestros candidatos puedan conquistar a la ciudadanía. Y lo estamos haciendo, tocando puertas, viendo a los centros comerciales y bien también por redes sociales estamos llegando a la ciudadanía. ¿Cuál es la propuesta del Partido Encuentro Social? ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿qué es lo que la gente podría tomar como pues algo positivo y diferente a lo que normalmente sucede o lo que normalmente se promueve en una campaña? Sí, mire, nosotros traemos algunas propuestas diferentes. De hecho, de inicio dicen que lo que viene empieza, bien termina. Nosotros somos un partido diferente a los demás, ya que nosotros empezamos con un partido que no surge de la división de otros. Es decir, somos ciudadanos y ciudadanas que, preocupados por la situación de nuestro país, nos hemos integrado, nos hemos organizado como un nuevo partido. De los diez que existen, los otros nueve surgen de la división de otro, ¿verdad? Sí. Es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos. Además, tenemos propuestas muy importantes, en el sentido de que nosotros proponemos que se retire el fuero a los políticos de tal forma que aquellos políticos que incurran en alguna ilegalidad puedan ser procesados. Esa es una. Esa es una. La otra es que los funcionarios públicos deben determinar su sugestión, ya que para eso fueron electos. En esto evitamos el chapulineo. Son propuestas de ley que nosotros vamos a llevar al Congreso con nuestros diputados, ¿verdad? Oiga, ingeniero, ¿alguna otra, alguna otra propuesta que quiera agregar? Sí, cómo no. Nosotros estamos proponiendo que se integre un instituto denominado Instituto Nacional de la Familia, el cual va a coordinar y regular las acciones de una manera muy superior al DIF. Es decir, nosotros, como partido de la familia, estamos proponiendo que sea atendida la familia desde políticas públicas. Oiga, ingeniero, ¿no es difícil lograr la escucha atenta hoy que hay tanto desánimo, tanto hartazgo por la cuestión de la corrupción y de todo esto que a veces no es muy a favor de los políticos? ¿Se logra ese escucha atenta por parte de su partido, para su partido, por parte de la ciudadanía? Verdaderamente la ciudadanía está molesta, está cansada, está enojada con el sistema político, ya que no se ha atendido bien las demandas ciudadanas. Los políticos, cuando asumen su posición, primero llegan y tocan la puerta y piden el apoyo, pero después se separan de la ciudadanía. Y eso a la ciudadanía le ha molestado, le ha calado mucho. Para nosotros es muy importante estar cerca de la ciudadanía y cumplir con nuestras promesas, ¿verdad? Oiga, ingeniero, ¿qué hay de… ya vi que a nivel nacional quien sale en los spots es Héctor Suárez y él ahí dice que está contento y demás, pero después ya hace declaraciones y dice que al contrario, él no sabía de los antecedentes del presidente nacional de encuentro social y él se desdice y no quiere estar, sin embargo, los spots no se bajan, él no está de acuerdo con esta situación porque quien está como presidente, pues sí ha ostentado cargos públicos cuando él en su spot dice que eso no ocurría. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mire, creo que se ha manipulado ahí un poco la información. De hecho, los spots que están saliendo últimamente de este señor sigue trabajando con el partido, sigue a favor del partido. Incluso hay una entrevista que se le hace del personaje de Justo Verdad, se la hace a Héctor Suárez. Y ahí en esa entrevista Héctor Suárez reafirma y confirma su apoyo al partido. Entonces, verdaderamente la realidad es que Héctor Suárez está con el partido. A fin de cuentas, esa es la realidad. No sé si ustedes hayan visto esa entrevista, está por YouTube. Pero ya, ¿de cuánto hace? Porque incluso el mismo Héctor Suárez dice que él grabó tres spots diferentes antes de que conociera esto. Sí, sí, sí. Este último spot, bueno, esta última conversación y entrevista que le hace Justo Verdad, el personaje a Héctor Suárez, es la última, esta acaba de salir. Ajá. Entonces, ¿están bien con Héctor Suárez, según ustedes? Sí, sí, señor, sí, estamos bien con Héctor, es correcto. ¿Y están bien con el desglose que se había hecho de la campaña inicial? ¿Van bien de acuerdo a sus tiempos y de acuerdo a cómo están incursionando con los habitantes casa por casa, como usted lo mencionaba en un inicio? Sí, es correcto. Mire, los ciudadanos, el 100% de los ciudadanos que hemos platicado, que les hemos tocado a su puerta, han estado de acuerdo con nosotros. Es que nosotros traemos la misma visión que la ciudadanía. Es decir, somos los ciudadanos que se identifican con las mismas necesidades, con la misma problemática que ellos nos expresan. Entonces, totalmente nos identificamos y nos están diciendo que nos van a apoyar, ¿verdad? Bueno, eso lo veremos en las elecciones, pero sí tenemos mucha apertura y creemos que esto va a ser un detonante, ¿no? Mediante vamos caminando, vamos entrando a las preferencias ciudadanas. ¿Qué es lo que ustedes pretenden como partido? ¿Nada más mantener el registro, ingeniero? No, nosotros tenemos que calar más profundo. Nosotros estamos ya previendo y viendo, por decir, aquí en Chihuahua, en el Distrito 7, en el Distrito 1, en el Distrito 2, el 1 y el 2 ahí con cabecera en Ciudad Juárez, tenemos mucha presencia de nuestros candidatos y están llegando a la ciudadanía. Y acá en el séptimo también tenemos mucha presencia y la ciudadanía está manifestando su apoyo. ¿Qué tanta gente tienen ustedes para promover el voto? Porque hay otros partidos que tienen una estructura más grande y que incluso van a estar con presencia en cada una de las casillas. ¿Ustedes qué tanto están preparados para el Día de la Contienda? Sí, miren, nosotros tenemos gente desde el 2010. Nosotros buscamos nuestro registro estatal desde el 2010 como partido político estatal. Es decir, nosotros trabajamos con 20 municipios desde entonces. Entonces tenemos integrados comités que ya hicimos el trabajo en aquel entonces y afiliamos a personas al partido. Actualmente estamos trabajando con los representantes de casillas y con los representantes generales para tener esa presencia y nuestra representación en las casillas, ¿verdad? Y ahí vamos avanzando bien, vamos bien. Bueno, pues algo que quiera agregar a la comunidad en general respecto a su partido, su propuesta, el trabajo de sus candidatos. Sí, cómo no, nuestras propuestas son buenas, son de cara a la ciudadanía y decirles que les pedimos apoyo, ya que nosotros les venimos a servir. Nosotros no venimos a ser servidos ni venimos a enriquecernos de la política. Nuestra visión es el servicio y eso es lo que requiere la gente. No somos esos políticos que traen un buen discurso. Somos políticos comunes como los que necesita México, gente que quiera servir y aquí estamos nosotros y les estamos pidiendo el apoyo. Bien, ingeniero, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias, señor. Al contrario, muy buenos días. Hasta luego, buenos días.